En una época en la que la información aún era un bien escaso, resolver determinadas dudas no era nada fácil. ¿Cómo se llamaba el protagonista de aquella peli de vaqueros que vimos de niños y cómo se llamaba aquella actriz de la que recordamos todo menos su nombre? A falta de IMDB o de Film Affinity, bien estaba polvo de estrellas, más aún cuando a Pumares podía bastarle la descripción de una sola escena para averiguar el título de la película que se le resistía al oyente, y además le dejaba claro que no era en color como él creía recordar, sino en blanco y negro, en glorioso blanco y negro. Aún así, algunos oyentes de polvo de estrellas lanzaban periódicamente la sospecha de que Pumares utilizaba un ordenador para localizar esos datos. Según tuviera en la noche, se lo podía tomar como un piropo o como un insulto. Cada noche llega a su casa, polvo de estrellas. Y todas las noches está con ustedes, Carlos los Pumares. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Buenas noches. Mira, quería preguntarte por unas películas, ¿a qué te parecen? Bueno, si no hay más remedio. ¿El séptimo cielo? El séptimo cielo. ¿Muda o sonora? Pues es que no lo sé. Entonces, ¿qué más te da si no sabes distinguir entre una película hablada o muda? ¿Por qué me preguntas por esa película? ¿Qué motivo tienes para preguntarme por ella? Ya, porque es que me ha dado mi padre, que él dice que es buena. Entonces yo para ver cómo pasa a ver su gusto. Bueno, pero ¿a estas alturas te importa mucho lo que opina tu padre sobre la vida? Pues sí. Vaya hombre, un buen hijo. ¿Y cuándo te contó esto del séptimo cielo? Pues hace un mes, o sí. ¿Y no tienes a tu padre ahí a mano para preguntarle si hablaban o no hablaban? No, porque estaba durmiendo. Despiértale, hombre, despiértale. No. Ya verás que gracia le haces. Oye, papá, mira, es que verás, aquello que tú le preguntaste, ya verás cómo hay un conflicto generacional. Me come. Bueno, pues mira, la sonora era una basura. Entonces la bonita con Jané Gainor, absolutamente divina. Ahora le despiertas y dices, papá, que dice el Pumare que tienes razón. No hay narices para hacer eso. No hay narices para hacer eso. No. ¿Pero tú qué eres, un hombre o una gallina? No. ¿Te tiene dominado tu padre? No. ¿Pero te mantiene? Sí. Nos ha fastidiado. Tú no sabes que eso es un dominio como otro cualquiera. ¿Cuántos añitos tienes? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y hasta cuándo piensas estar en casa? No lo sé. A los cuarenta, lo menos, ¿no? ¿Eh? Pues hombre, no lo sé. Dí que sí. ¿Dónde vas a estar mejor? ¿Mantenido, lavado, vestido? Pues sí, mira, es verdad. Entonces hazle la pelota y dices, sí, papá, es una película maravillosa, me lo ha dicho un tío de la radio. Ya verás qué bien quedas. Vale, ¿algo más? Sí. ¿Qué verde era mi valle? Esa es una obra maestra también. Exactamente la ha dicho tu padre. Sí. Sí. ¿Marty? Marty. Hombre, esa no está tan bien, pero bueno, está bien. No me puedes por curiosidad preguntar alguna. Parece que hay dudas de tu padre. ¿Alguna que te haya gustado a ti? No, sí, espera. ¿Boys on the Hood? ¿Boys on the Hood? Los chicos de la banda del singleton. Sí, los chicos de la banda. Ah, sí. Bueno, se puede ver. Esa no le ha gustado a tu padre nada. No. Yo hace unas preguntas de unas películas que vi de pequeño. A ver. Que la viste en televisión, claro. Sí. No, pues no sé. Blanco y negro. O tu televisión era blanco y negro. Sí. No es posible. Otra de Special Tracy que está en un piso y había llamas, es tu único recuerdo. ¿Y qué? Había llamas. Vamos a ver un incendio en un piso y estaba encerrado. Sí. ¿Te acuerdas de algo? Sí, de eso, de que estaba encerrado. Nada más. Nada más. Bueno, ¿qué te parece el rostro impenetrable? Una lata de película. Vaya. Es la primera de Marlon Brando, director, ¿no? Pero además no era un piso donde estaba encerrado, era una cárcel, es una película que se llama Furia de Fritzland, pero bueno, contarlas bien por lo menos. Vale. Bueno, yo te llamaba para hacerte unas cuantas preguntillas. A ver. Lo primero es una película que vi hace años en televisión, en blanco y negro. Sería en color. Entonces era de un señor que, el típico señor de pueblo y tal, que empezaba a concursar en concursos de estos culturales en la radio y empezaba a ganar dinero a... Qué mal has contado una peli, una obra maestra. Porque esa era la tercera historia. Y entonces no me acuerdo del título. Si tú... Sí, hombre, historias de la radio, ala. Ajá. Efectivamente. Una película que me gustaría saber que... Es de los años 80, 86 por ahí, que era en blanco y negro. Y me parece que era buena. ¿Cuál era? Blanco y negro. ¿Qué película era? No sé. Es que no la pude ver en el cine. Solo vi un... Un... De esto. Hay una película en blanco y negro de Jim Harmus. Yo creo que había... Bajo la ley, que era en blanco y negro. Hay otra de Spicky Lee, también en blanco y negro. En esa época. Pero claro, si no me dice algo más... Hay varias en blanco y negro de esa época. No sé, yo creo que lo que recuerdo, lo único que recuerdo era... Con una moto, una Harley o una cosa así... Esa es una película de Francis Fuerco Pola que se llama Ramblin Fish. La ley de la calle. La ley de la calle. Esto que le parece. Eso está muy bien. Otra película también que vi hace mucho tiempo que era en blanco y negro toda. Y al final, yo por lo menos recuerdo, si no, se veía una pecera o un pez y el pez se veía rojo. Y todo en blanco y negro. La ley de la calle, Ramblin Fish. La ley de la calle. De Coppola. Vamos a ver, oye, yo te quería preguntar solo una cosita. A ver si... Una película, y eso lo he visto en televisión hace un montón de años, pero hubo un escandal. No vais nunca al cine, ¿eh? Jamás. Joder. Desde hace unos 15 años o así. Joder. Sin comodismo. Y tengo que cargar yo con toda la basura que os tragáis porque vaya verano que nos están dando las televisiones. Bueno, sí. A ver, dime, ¿qué basura has visto en televisión? Me da igual que digas la cadena. Ya verás que no es basura. Fue hace bastantes años. Ah, entonces no fue hace poco. Eso es. Yo creo que es All That Jazz. Era una película de Bob Fossi que contaba... Inaguantable, ¿verdad? Al final, sobre todo, no acaba de morirse nunca Roy Seider. ¿Verdad que es esa? Sí, All That Jazz. Comienza el espectáculo. ¿Es esa? Sí, inaguantable. Está uno deseando a ver si se muere. ¿Cómo que inaguantable? Es magnífica. Está a ver si ya se muere. Dan ganas de meterse en la película y estrangular a Roy Seider para que se muera de una vez. Aster Dundin. ¿Ah, cómo? No sé si es así. Aster Dundin, algo así. ¿Quién trabaja? Eso, pues, no recuerdo. Es un... Está, bueno... Aster Awe, eso es Joque Noche. La de Martino Scorsese. No, creo que no, creo que no. Creo que es... Una película que le pasan muchísimas cosas a un señor. Ajá, sí. Bueno, la música es de un tal Vic Mas. Es Joque Noche. Ajá. Pues está muy bien. Yo sé de una lengua más mala que dice que usted cuando... Porque yo le digo, hay que ver cómo se acuerda de todas las películas y de todas las cosas. De luego es, vamos, qué memoria tiene este señor. Y dice, es que tiene un ordenador delante. Entonces, es que no sabe lo que es un ordenador porque la lentitud de un ordenador es escalofriante y no se puede responder, un ordenador no puede responder con la velocidad que respondo yo. Tú, Carlos, ¿podrías mencionarme algún legendario de los Oscars? O sea, algún legendario actor de los de siempre buenos y por qué no les dan Oscars? ¿Por qué? Bueno, pues ahí está Spielberg, ahí está Howard Hawks, por citar dos extremos, pues... Pues porque el odio no es sólo una cuestión española. La envidia no es sólo una cuestión española. En España supera con creces a lo de todo el mundo. Pero es un poco a Spielberg, pues, porque a lo mejor les molesta a todos que él es el que les está dando de comer en un gran porcentaje. Claro. Es ese decir, anda, ya, ya has ganado bastante, encima no te voy a dar un premio. Claro. Mira, Carlos, quería preguntarte sobre el director español Viztero Rece. Sí, ¿qué? ¿Qué te parece como director? Hombre, como director, las dos cosas que ha hecho, las ha hecho muy bien. Aparte de la habilidad, esta última que ha hecho, que dando el premio de la crítica en el fiesta de Cárdenas y del... No, le han dado un premio oficioso de unos amigos que son críticos. Ajá. Y también tienes... Te digo, eso también son El Sur y El Espíritu de la Comedia, ¿no? Eso es. Y un montón de anuncios... ¿Eh? ¿Qué? ¿Alguna más tiene? No, anuncios publicitarios, que es de lo que se vive. Nada más. Y yo sinceramente pienso que es el mejor director que ahora mismo hay en España, ¿no? ¿Quién? Viztero Rece. ¿Por qué es el mejor? Porque todas las películas que hace, las hace pensando en lo que va a hacer. Ah, y Berlanga no. Bueno, yo digo, actualmente Berlanga ya no dirige, ¿no? No, que va, tiene un proyecto, ha dirigido hace un poco, muchas más que Erize y las hace más, con menos espacio de tiempo entre una y otra que Erize. Pero que Berlanga es un... ¿Y Pedro Almodóvar qué? Pero Almodóvar, hombre, sí me gustan algunas de sus películas, pero yo sinceramente pienso que es mucho más serio de Erize. Ah, ¿tú crees que el concepto serio aplicado al cine, como no lo entiendo, lo voy a pasar por alto? Otra pregunta, ¿el cine español cómo lo ves actualmente? No existe. ¿Eh? ¡Que no existe! Ah, ¿que no existe? No. ¿Para ti cuál crees que es la mejor película de Almodóvar? ¿Qué hecho yo para merecer esto? ¿Qué hecho yo para merecer esto? ¿Te gusta más que... Si me has preguntado que cuál es la mi preferida, sobra la segunda pregunta. Sí, mucho. Ahora, si tú quieres que diga la que tú quieres que diga, ¿no lo vas a lograr? No. ¿Lo has entendido? Porque eres tú el que me ha preguntado a mí. Sí. Pero para saber mi opinión, no para ver si coincide con la tuya. ¿Me explico? No, sí, tiene razón. Vale. Y luego acerca de Buñuel, yo por ejemplo he visto Vididiana, he visto Tristana, Bel de Yur y el Fantasma de la Libertad. Sí. Y la que más me gustó fue el Fantasma de la Libertad. Pues ya es raro, ya es raro. Pero ¿qué lo vamos a hacer? Cada uno es muy libre. Sí, sí, no, me parecía súper rara, precisamente por eso mismo. No, no, que el raro eres tú, digo. Ah, pues eres de yo. ¿El mejor director español para ti de cine, cuál es? ¿De todos los tiempos? Sí. Hombre, no hay uno solo, porque yo diría que hay un Florian Rey, hay un Juan de Orduña, hay un José Luis Aedreria y hay un Luis García Berlanga, y puede haber un Barden, y puede haber bastantes más. De los más modernos, ¿o te parece quizás el mejor José Luis García? Bueno, es uno de los modernos, pero Mario Camus no es ningún idiota. No, no, ya, ya, eso es verdad. ¿Pueda comentarme, hablarme de quién es Inmar Bergman como director y cuáles son para usted sus mejores y peores películas? ¿Así de golpe? Pues Iguerberman, un director sueco que empieza haciendo películas pequeñas, que consigue un montón de Oscars, y que se retira del cine con una obra maestra llamada Fanny Alexander, que ha hecho basuras como Huevo de Serpiente, o unas adaptaciones de ópera, pero que el séptimo sello son... O Gritos y Susurros, que es basura también. No, no, Gritos y Susurros es una obra maestra, el séptimo sello, el manantial de la doncella... Sí, claro, sabía que iba a ser ese, nada más porque es el único, sabía que era ese, pues que es un director muy interesante, con alguna buena película. ¿Y lo pirata de Roman Polanski? No, esa está mal porque es de Roman Polanski. Oye, ¿qué te parece a ti Tarkovsky? ¿Tarkovsky? Sí. Capaz de aburrir a las vacas, o sea, pero literalmente se coge una vaca, se la sienta en el cine, se ensorró a una y sentadas, y de pronto mugen aburridas. A mí es que yo coincido contigo en que es fundamentalmente un hombre muy aburrido. Básicamente aburrido. Sí, bueno, otra cosa es que coincido contigo bastante en lo que tú dices de las películas entretenidas y las películas, o sea, que no hay películas lentas y rápidas, sino películas buenas y malas. Claro. Y películas que a la gente le da vergüenza, es decir, que no le gusta, dicen que está muy bien de fotografía. Y dice, en 1992 la buena fotografía se da por supuesta a todas, como a la mili, cuando uno le dice, dicen, valor, se le supone. Pues entonces lo de la buena fotografía en el 92 se hay que darlo por supuesto. Pues a pesar de eso las hay con fotografía bastante mala. Pero en fin, hay que tener confianza en el futuro o en el siglo en el que uno está, y entonces lo de que tiene una buena fotografía se da por supuesto. Sí, la verdad es que a veces asusta, parece que a la gente le asusta decir que una película que se considera buena no le ha gustado y dice, no es un poco lenta. Exactamente, el cielo protector de Bertolucci ha aburrido a todo el mundo, pero como era de Bertolucci con Debra Winger, pues les parecía mal decir que se habían aburrido. Hombre, es que Debra Winger es Debra Winger, ¿no? Sí, pero que digan, en pederlo de la fotografía, que digan que estaba muy buena Debra Winger, lo entenderíamos. Yo ya lo digo, yo ya lo digo. A mí no, tiene una barbilla así como de chula, pero no... Ah, pero está bastante bien, ¿no? Hombre, ahí a estas horas de la madrugada, ¿qué quieres? Te voy a preguntar si has visto alguna película de... ¿la productora Troma? Sí. ¿Qué te parece? Basura. ¿Tú crees que cada vez más se hace menos cine de autor, o por lo menos se estrena menos en las salas comerciales españolas? Yo no sé qué es cine de autor. Si cine de autor es el que firma un director, instinto básico es de autor, es de forward joven. Me refiero al cine que... ¿A cine aburrido y raro? Efectivamente. Uy, yo por mí dese que no hagan ninguno. Es que yo considero que John Ford es un autor, Alfred Hisco es un autor, Walt Disney es un autor. Entonces, ese cine de autor se está estrenando continuamente. Ahora, ese otro cine de autor aburrido, pues por mí que no se estrene nunca. Lo que se le ha llamado cine de autor. Porque no es cine, es un aburrimiento. ¿Qué me crees que me haya dicho usted, Glenn Ford? No, John Ford. John Ford. La mejor de lo este, pasión de lo fuerte, ¿no? Sí. Y es otra cosa que yo le oigo, que estoy de acuerdo con usted, ¿no? Que yo no entiendo de cine, pero yo cuando me anuncio en una película este señor, para mí es un coñazo, perdón usted la expresión, un Woody Allen ese, o Woody Allen. Sí, mucha gente opina lo mismo. A mí me aburre, ¿no? Sí, a mucha gente. Y estoy de acuerdo con usted mucho que lo he oído, bueno. Después, Manhattan. ¿La de Woody Allen? Sí, de Woody Allen. Esa está bien, a pesar de ser de Woody Allen. Ah, ¿y de Michael Chimino? Michael Chimino. Que le debió hacer a alguien Manhattan Sur, porque las demás le salen bastante mal. ¿Incluido el cazador? Incluido el cazador, es una película muy mal contada, porque hay dos películas, y tiene que hacer una nada más, y hace dos. Bueno, sí, se pasa un poco con la boda del principio. Sí, efectivamente, 40 y 50 minutos. Casi una hora. Claro. Y Brian De Palma hace los intocables, ¿no? Sí, pero murió para esto del cine el día que hizo Carrie, esa ya es la última. ¿No te parece que es un actor? Ha sido en sus películas muy violento. No es un actor, es un director. Es un director, que en las películas es violento. No, no es muy violento, le gustaría, pero no le sale. Pero sus películas son bastante violentas. No, necesariamente. No. ¿Doble cuerpo de Brian De Palma? No, esa es mala, como todas las de Brian De Palma, a partir de después de El fantasma del paraíso. Y Brian De Palma, ¿no te parece que ha decaído últimamente? Ha muerto para esto del cine hace años. Sí, la verdad. Vamos, su canto de cisne creo que es El fantasma del paraíso. A partir de ahí, una larga carrera hacia el abismo. Sí, Scarface también se salga un poco, ¿no? No. ¿Tampoco? Tampoco. Porque la última de Corazones de Hierro, eso... No, eso ya es malo, malo, malo. Sí, sí, sí. No, no, mira, va hacia el abismo. Sí. Con lo bien que empezó ese chico. Sí, sí. Si lo importante para hacer una película es el guión, la historia, que sea una buena película. Yo ahí discrepo un poquitín, desde luego el guión es lo fundamental, pero el director es... Mire, un buen guión no hay director que lo estropee, salvo Tim Burton. Yo creo que sí, ¿eh? Un buen guión no hay director que lo pueda estropear, y un mal guión no hay director que lo salve. Y la del Manos Tijeras, Jolín, pues esa película con esa ha despuntado bastante. ¿No te parece? No. ¿No? No. ¿Te parece mala? Sí. No sé, quizá, ¿por qué te parece mala? Porque me aburrí. También, no sé, digamos que es una historia de amor, y yo sé que las historias de amor a ti no te van mucho, bueno, Casa Blanca, que es la cumbre, pero ahí de resto ya no te gustan mucho las historias de amor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál no me gusta que sea una historia de amor? Pues no, no sé, de las últimas. No, no, has dicho que no me gustan, ahora dime cuáles no me gustan, y si no rectifica, si no me puedes decir ninguna. Bueno, rectifico. La última vez que hablamos dice que el amor no existe. El amor, eso no tiene nada que ver, el amor naturalmente que no existe. ¿Por qué? ¿Porque es todo química? No, porque el amor es un sentimiento inventado por los poetas y seguido por todo el mundo, diciendo que es amor lo que es un simple atractivo. Y, pues mira, así. Es una costumbre. Sí, pero bueno, pero que es bonito, aquí queda en las películas y todo eso aquí. No, si ella traga, sí, si no, no. Bueno, en cambio, el odio, en cambio, ese sí es un buen sentimiento. ¿Por qué? Porque se alimenta mucho, ¿no? Hombre, claro, y pasa de generación a generación. El odio sí es un sentimiento noble. La guerra de los Rows. La guerra de los Rows, espléndida, porque explica que de verdad el único sentimiento noble que perdura es el odio y no el amor. ¿Qué te parece que neumbracan? Un negado, que cuando sea mayor a lo mejor aprende. ¿Y eso? Tú me has preguntado qué opinión. Y te digo, cuando sea mayor, a lo mejor ha aprendido. Todavía no. Luego, todavía no sabe. Claro. Bueno. Nada, pues te iba a preguntar sobre él unas cuantas cuestiones, pero si no... Pero si no tiene cuestiones, si solo tiene dos películas. Y Enrique V y Morir Todavía. ¿Y tú crees que se puede contar algo de eso? Enrique V se la pasa chillando. Y la otra se la pasa chillando y haciendo dos papeles encima de tío tía. Ya, además que sí, es curioso. O sea. ¿Qué le parece Darío Oriento? ¿O Darío Oriento? Bueno, a mí nunca me gustó y últimamente es francamente malo. Peor que al principio. ¿Y no hay ninguna película que merezca la pena, según usted? Según yo, para mí, no. Yo que las he tenido que padecer, no volvería a ver ninguna. ¿Qué le digo que tampoco le gusta entonces Darío Oriento? El director de... No, no. Darío Oriento, no. Siempre fue malo, pero últimamente es peor. Es peor. Pero no lo dirige él. Esas películas las produce nada más. ¿Y pasan de ahí a otro tipo de películas como Agárralo como puedas? Agárralo como puedas. Esas pertenecen a la serie cómica americana que no puede hacer gracia a nadie. Yo lo encuentro muy divertido. Ya, me lo temía. Vamos, estaba a punto de adelantarlo. ¿Y también te quería preguntar sobre David Cronenberg? ¿Qué le pasa? ¿Qué le parece? Pues un director mediocre que tiene una inmerecida fama porque el producto no corresponde a la realidad viendo sus películas. Que son más bien mediocres y algunas malas. Porque todas pueden tener algún efecto más o menos delirante que está bien, pero en conjunto son flojas. ¿Ha visto ya el almuerzo de nuevo? Sí, por eso. Sobre todo lo digo por esa. ¿Es mala? Sí. ¿Y Elia Cazán? Elia Cazán un chivato. ¿Eso? Es muy sencillo. Acusó, en cuanto al Comité de Actividades Americanas, acusó a muchos de ser del Partido Comunista para poder hacer cine un chivato. ¿La época Macarce? Sí, pero un gran director de cine. Sí, vamos a ver este de Edén. Ahora me gustó una maravilla, ¿no? Mucho mejor Viva Zapata o La Ley del Silencio. Sobre cuando usted habla de las películas y eso, ¿qué quiere decir cuando una película le falta al mismo? Que me aburro. ¿Pero cómo se hace, por ejemplo, en una película como el programa, Guise? ¿Oiga? Sí. ¿Como el programa que hizo sobre cine, de cómo se hacía el cine y eso? Sí. ¿Cómo se hace que una película tenga ritmo? En el montaje. ¿Y cómo? ¿Poniéndome los fotogramas? Claro, cortando. Cortando fotogramas, ¿no? Quitando lo que no sirve para nada del argumento, lo que retarda la película, los planos demasiado largos que no dicen nada, pues eso. Nada, es que escuché el programa que es sobre cine y eso. Si pudiera ser más especiales sobre eso, estuvo bastante bien. Cuando me los vuelvan a autorizar, señor. No, vaya, algunos conceptos teóricos... A ver. ...en pocas palabras. Lo que se entiende por encuadre... Ya ve que es muy básico. Bueno, usted cuando se asoma una ventana, ¿qué ve? Pues... ¿Asome si ahora una ventana? Sí. ¿Qué vería? En este caso la Sagrada Familia, pero normalmente un panorama. Bueno, lo que está usted viendo es un encuadre. Sí. Lo que usted ve. Usted coloca una cámara en un determinado punto para ver unas determinadas cosas. Sí. Eso es un encuadre. Bien. Entonces la diferencia entre secuencia y encuadre... No es que no tiene nada que ver. Un encuadre le proporciona a usted un plano, nada más. Ah, vale. O sea que sería más o menos sinónimos. No, nada. No tiene nada que ver. Ese plano lo puede hacer fijo, lo puede mover, crear una panorámica. Ah. Bien, bien. Puede hacer lo que le dé la gana. La unión de muchos planos dará una escena. Y la unión de escenas dará una secuencia. Puede haber planos que se conviertan en secuencia, pero son una excepción. También ocurre en la película de Black Rain y Terminator 2, que también hay secuencias que no la han incluido, pues supongo que por el presupuesto... No señor, el presupuesto... No, pero a ver si le cae... A ver si cae en el contrasentido que acaba de decir. Sí, sí, sí. El presupuesto está gastado desde el momento que han rodado la película. Entonces si no la han metido es porque han considerado que sobra. Sí, sí. Ahora bien, para engañar a todas las personas, a usted por ejemplo... Sí, sí. La vuelven a sacar metiendo esa secuencia que estropeará la película. Ah, ya, ya, ya. Porque tendrá un metraje más del debido. En la película de Terminator 2 es que cortaron algunos trozos o secuencias para poder hacer la tercera. ¿La tercera se está haciendo ahora? No se fíe de lo que digan por ahí. La tercera ni ha empezado siquiera. Ni ha empezado, ¿no? Ya, ya. Pero es que hay gente que tiene que escribir por narices en alguna revista y les pagan por ello y si no escriben, pues lo inventan. Ya, ya, ya. Sobre la realización de las películas, ¿cómo se pueden, o sea, las escenas, qué las graban? O sea, primero cambian la cámara o las graban todas las vidas y van intercalando las que son de distintas posiciones. Empieza otra vez. Empieza otra vez. Por ejemplo, una película en la que hay un plano... Ah, no, espera un momento. Que si se ruedan en orden, ¿quieres decir? Sí. Uy, hay de todo en la viña del Señor. Unas se ruedan en orden, aunque lo general es que no se rueden en orden. Y otra pregunta, otra curiosidad. El cinemascope, ¿cuál es el objetivo fundamental que tenía? No, el cinemascope es una cosa que inventa un profesor llamado Enric Cretien porque no tiene otra cosa que inventar. Entonces se le ocurre eso. Es una aberración óptica y lo coge... Aquí hay que el día... Pensaba hacerlo cuando hablara de John Wayne, pero bueno, lo voy a adelantar. La Fox lo tiene desde un principio, no cuando hace la primera película, sino que hizo una primera película allá por los años treinta y tantos que se llamaba Big Trail, la hizo ya en Cinemascope. Pero luego lo recupera la Fox en los años cincuenta, pues cuando el público empieza a no ir al cine porque se queda en casa a ver la televisión. Y entonces tratan de sacar un espectáculo, un espectáculo de una gran pantalla. Pero no tiene mucho... No, se siguen rodando películas porque teóricamente, pues bueno, permite otra estética, pero en el fondo da igual la película. Si no tiene un buen guión, si no tiene una buena dirección, una buena interpretación, ¿qué más da el formato? Lo mismo da. Si acaso plantear problemas al director de fotografía. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Bueno, una petición quería hacerte. A ver. Dos. La escalera al cielo de... De la Zeppelin. De acuerdo. Y un tema de My Fair Lady. ¿Cuál? El que tú quieras. Un tema de My Fair Lady. Vale. Gracias, Carlos. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Carlos, buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver. Mira, antes de nada, con respecto a la última llamada que has tenido al Cinemascope. El Cinemascope es una aberración óptica, como tú dices. Sí, sí. Bueno, pero no es una aberración porque yo lo digo, sino porque en óptica a eso se llama una aberración, que quede claro. Exacto. Que nadie me interprete mal. O sea, no estoy insultando, sino estoy... No, no, no. Estoy hablando bien. Es una aberración óptica porque deforma la imagen. Exacto. Es una descompresión, una descompresión anamórfica. Primero, es una compresión anamórfica. En la filmación, sí. En la filmación y descompresión en la exhibición. Exactamente. Es decir, es una aberración, se estudia dentro de las aberraciones. Exactamente, pero vamos que... No, es que hay muchos más, es que este programa lo escucha bastante gente, pero desgraciadamente lo oyen algunos inútiles. Ajá. Y claro, ya está insultando. No, se llama una... No, no. Es una aberración óptica. Sí, no, no lo digo por eso. Se coge un libro de óptica y hay un capítulo que dice aberraciones. Exacto. Bueno, ¿por qué no meten todas las películas en el cinema scope, en televisión? Bueno, pues eso ya tienes que preguntárselo a alguien de televisión. Pero generalmente no lo hacen porque llamaría a mucha gente diciendo que tienen el televisor estropeado. Por las rayas. Sí, la cultura de este país da para, fíjate, para lo que han hecho nueve millones y medio de personas. Así que para eso es eso del scope es muy complicado. Ya, ya. Y hay distintos formatos de películas. ¿Me puede decir cuáles son? Es que siempre que voy me dicen este de no sé cuánto, este de no sé cuánto. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues no, pues hay el formato cuadrado, el panarómico, el escope y el 70 milímetros. ¿Me puedes explicar qué es un travelling? Pues colocar la cámara sobre unos raíles y que echa a correr para la izquierda o para la derecha. Porque, ¿qué película es la que tiene el travelling más largo? Pues eso es una tontería porque no existe. No existe. ¿Qué labor hace el director de fotografía en la película? Que tú veas la película. ¿Pero eso lo hace el director? No, no, que la veas. ¿Cómo que la vea? Sí, es que la película está fotografiada. Ajá. Entonces tiene que hacerlas a fotos. Ajá, no sé si te oí decir a ti que el director de la película mandaba al director de fotografía que era una foto de esto. Claro. Y el director de fotografía trata de traducir eso poniendo la cámara, abriendo el objetivo y apretando el disparador, que es como el de las máquinas de retratar. Mientras tenga el dedo apretado hace fotos. Ya, ya. Es que lo del cine es de sentido común. ¿Qué es la fotografía o la foto? Es que no se puede decir la fotografía es aquello, tal, no, la fotografía, ¿qué es el jamón? Pues mire, el jamón. ¿Qué es la fotografía? Pues la fotografía. Claro. Que hay enciclopedias, que hay fascículos, que las vemos en los periódicos, que las vemos en las revistas, pues lo que vemos en la película es la fotografía, lo que vemos. Claro, claro. ¿Diferencia entre un productor ejecutivo y un productor a secas? Un productor el que lo pone todo, el ejecutivo el currito que va a dirigir el rodaje. O sea, el productor pone el dinero. Salvo en España. Pero en general, sí. Y el productor ejecutivo, pues es ese empleado, ese alto empleado para que haga las cosas. ¿A que destruye? Como en una empresa, el director general y el jefe de personal. Ajá. Para que nos entendamos. Tenía ganas de hacerle un par de preguntas que son curiosidades. A ver. Pero usted las habrá contestado seguramente. A ver. La primera es, ¿en qué consiste? O qué es, o cómo se hace y todo eso. ¿La animación por ordenador? Uy, eso sí que no tengo ni idea. ¿No? Pues se le pone un programa para que haga la animación. Eso tiene que llamar a un experto en computadoras. Y a continuación se le da una tecla y lo hace la máquina. ¿Y para qué? O sea, ¿en qué películas se suele utilizar y ese tipo de cosas? Lo utiliza ya hasta Walt Disney, pero generalmente para títulos de crédito, para grafismo. Se utiliza habitualmente para cabeceras, para todo lo habido y por haber y para alguna película como Akira. En la película de vos, ¿cómo se hace en las escenas estas que el señor este, Patrick Swate, pasa por las puertas y todo eso? Hombre, un poco complejo explicar eso en este momento, pero gracias a las computadoras, y antes de que existieran las computadoras, gracias a un vulgar encadenado, es muy fácil. Pues creo que esto es todo. ¿Una petición? Ah, naturalmente. O sea, sobre algún programa especial, sobre efectos especiales. Hace 15 días hubo dos seguidos. Qué mala suerte. Ya, lo repetiremos en verano. De acuerdo, vale, gracias. Adiós. 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 Adiós.